Muy bien, muy bien ¿Qué encojones es ese tío? Entre otros adictos estos Bueno, mira quien habla Mira quien emborracharme de esta manera Que no, que incluso no se ni donde estoy Y estos tíos ni siquiera se han dignado En llevarme a casa, yo pensaba que al menos No se, tendrían la decencia Vale, la broma ha salido bien Pero míralos, se han ido simplemente Y no quieren hacer nada Joder Ni siquiera sé donde estoy No reconozco este terreno Es decir Parece a Benidorm, pero no hay ningún edificio A ver, hay una casa Voy a ver a... Joder, esto está petado de borrachos El cual no me mola nada Oh, vale, creo que eso es un pueblo, ¿verdad? Vale, pregúntale por alguien A ver si me pueden indicar El camino o algo ¿Qué llevo puesto? ¿Qué es esa bolsa tan fea? Hostias ¿Qué vas por mí? No me jodas ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué quiere de mí este borracho? Joder Dios mío, me está persiguiendo Pero No hay nadie ¿Qué es esto? ¿Barricadas? ¿Coches rotos? ¿Dónde estoy? ¿Van jugando al airsoft o algo por aquí? ¿Y este tío? Hostia puta Que vienen más ¿Qué cojones son? ¿Y qué quieren de mí? Ah, los borrachos no saben nadar Voy al agua Dios mío Mira, que me meten mis amigos Joder Menos mal que yo sí que sé nadar De momento ¿Qué cojones? Esos tíos están muy mal De la cabeza, ¿eh? Joder Ya me he mojado entero Me los llevo ropa rara Si llevara mi ropa favorita Cuando encuentre a estos tipos Les voy a matar, joder Cogeré mi pistola de balines Y ¡Pam! ¡In the face! Esas cosas duelen ¡Ajá! No sabéis No sabéis nadar, ¿eh? Bueno, pues Ese pueblo no me gusta nada He visto coches rotos Y Y Barricadas raras Y basura por las calles ¿Qué demonios está pasando aquí? No entiendo nada Dios mío Esta huesta helada Menos mal que estamos en agosto Hostia, ¿qué me persiguen? Sí, sí, venga Ni de coña Yo me voy de aquí See you later, shitlords Venga Vean cómo es bueno hace ¿No ves? Estaba tostándome aquí El día de antes Con el solecito este de agosto 40 grados de calor, joder Esto es demasiado para mí No os no voy de negro No estará mi camiseta de megadez Seguro que la han tirado por ahí Y me la harán buscar O algo así ¿Me están siguiendo estos tipos o no? Sí, me está siguiendo Ah Corre Son persistentes, eh Me ahogo ¿Qué sonidos más raros hace? ¿Qué habrá bebido este tío? Seguro que es un trogata Ni siquiera Ni siquiera es un borracho decente Bueno, yo tampoco lo sé Eh, vamos Vamos, vamos Fuera de aquí No quiero ni girarme Seguro que me está siguiendo el cabrón este Pero mis años de entrenamiento El software me han servido No me va a coger ni de coña Yo me sigo dirigiendo al norte Que seguro que encuentro algo Oh, creo que ya lo he perdido A propósito Joder Esto cansa mucho ¿Dónde estoy? No conozco este terreno Es un sitio muy raro Mentañas Bosques raros Drogadictos persiguiéndome por el agua Estoy empapado A menos que hace calor Me voy a secar pronto ¿Dónde está el sol? ¡Ah, sol! Dios, qué dolor de ojos Mis ojos Me zanjran No veo nada por ahí La verdad No, no puedo correr Me canso Es demasiado para mí Qué flora más interesante Tiene esta zona Se lo han currado los tipos Eso se los admito Joder Me han cogido un coche El de Seedric supongo El Heavy Mobile ese O como se llamara Me han traído A tomar por culo La mano izquierda Me han dejado aquí Suelto Hostia, mi móvil ¡Mi móvil! Cabronas Me han robado el iPhone Dios Esta me la van a pagar cara Sem, mi móvil ya no lo tengo ¡Ojos de puta! Bueno, es un ferrocarril A lo mejor no estoy tan lejos de casa como pensaba Espero que no pase ningún tren O ningún conductor loco Para decirme que me baje El ferrocarril No me suena esta zona Bueno, voy a seguir el ferrocarril Estas cosas siempre llevan a la civilización O eso dicen